Hola a todos, ¿cómo andan? Mi nombre es Sele Macesa y bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están? Espero que anden todos muy bien, muy felices, contentos, con todas las pilas. Primero que nada, dos copos. Si vienen del canal de Sele Macesa, les cuento que en ese canal no voy a subir más videos así de youtuber. Voy a estar subiendo toda mi música, todas las cosas que tienen que ver con mi música, con mis canciones, que bueno, falta poco para que salga mi primer canción, así que estoy súper contenta. Y nada, los que los gusten en este canal, ya saben que bueno, estoy haciendo los videos de YouTube acá y voy a subir todo el material para que lo tengan acá y puedan ver todo completo. Bueno, el nuevo video que les traigo hoy es un video que lo hizo medio YouTube, lo hizo como todo YouTube, pero bueno, yo también lo quería hacer. Bueno, hoy se salió, ya habrán visto por el título en este momento, que es 50 cosas sobre mí, wow, son un montón. Pero bueno, vamos a empezar con el video y ya, espero que lo disfruten mucho. Mi nombre completo es Selena Gostina Macesa. Mi edad tengo 16 años, soy de Scorpio. Canto y bailo desde que tengo memoria. Esta muchos lo deben saber, pero bueno, yo la tiro. Mis papás, Lori Roca me gusta, podemos insertar alguna foto o no. Son los creadores de Model.Tot. Mi color favorito es el negro, aunque ahora empecé a dudar un poco entre el negro y el blanco, pero estamos ahí, viste, como un pa. Odio las mentiras. Uno de mis hobbies, tipo, que más amo hacer y lo hago porque es un hobby y también me sirve mucho para aprender, pero es subir a tocar el piano y aprenderme temas, tanto los míos como los de otras personas. Me re gusta tocar los empleados, los punteos, soy una loca, los punteos. Me gusta el reggaeton. Competí en danza varios años con jazz, que amo a mis ex compañeras, las amo. Y a mi profe Noe, si está viendo esto, no me te banco, loco, te amo. Te amo, no ir así aportando tiempo aguantando esta piba. Estoy soltera. De chiquita, era como que tenía un problemita, era muy caprichosa. Cuando me enojo, lloro mucho. Te discuto un poco, te peleo, pero pa, el llanto. Viajé una vez en mi vida, pa, dos, hasta ahora en avión y me cagué encima, me cagué de miedo. Le tengo miedo a la oscuridad, duermo con la luz prendida. Soy súper familiera, zarpado, mal. Mi persona favorita en el mundo es mi abuela, que se llama Betty, es rubia y la amo. Tengo tres perros, bonita, Toto y Lola. De chiquita, era bastante violenta. Una vez a mi primo le pegué con un secador, dieron eso me piso y nada. O sea, le pegué con el secador y le sacó la nariz. Ya lo dije antes, ahora que me doy cuenta, pero bueno, lo vamos a repetir. No soporto las mentiras y odio profundamente que me gritan. Lo odio. Esto, bueno, le puede molestar un poco a mi familia, pero me gusta escuchar música, todo lo que da, y ellos son testigos de eso. No soy una persona de tener muchos amigos, creo que debo tener dos. Hace un año, más o menos, que tuve varios ataques de pánico y no la pasé muy bien. Esto tiene que ver con lo que dije antes, hago terapia hace un año y cuatro meses aproximadamente. Bueno, empecé por esto de la pandemia y nada, me sirvió mucho, así que se los recomiendo. Vayan a terapia. No tengo hermanos, soy hija única. Escribo mis canciones yo y muchas veces mi papá me ayuda, él es una persona que me ayuda bastante a la hora de componer porque a él le gusta, entonces es algo que puedo compartir con él y escribimos juntos mis canciones. Di clases de danza para niñas pequeñas. Las amo, chicas. Estoy en quinto año de secundaria. Como dije antes, esto es medio difícil porque dije que soy familiar, pero soy muy solitaria. Es raro, ¿no? Pero soy muy solitaria, me disfruto los momentos cuando estoy sola. Cuando estoy con gente también, pero cuando estoy sola es como que lo disfruto. Mi verdura favorita es el brócoli y la papa. I love you, papa, forever. En esta puse como para describirme en tres palabras y creo que soy bastante sincera. Trato mucho de comprender a los demás y soy muy cariñosa. Mi comida favorita son los canelones, pero como ahora cambié mi alimentación y no como harinas y eso, mi comida favorita son las papas al horno con carne. De chiquita tuve dos novios. Soy muy pasional y bueno, esto viene del lado de mi signo que es Scorpio. Todo el día, desde hace un tiempo hasta ahora, digo Dea o Arre. La gente debe pensar que este chico es una estúpida. No, se me pegó. Arre. Mi fecha de cumpleaños es el 23 de octubre. Mi canción favorita del momento es Quemas, pues, de J Balvin y María de Serra, que los banco, los amo, la rompieron todas. Artista que admire, admiro a un montón. Desde hace un tiempo ahora me pegó mucho ver cosas de Selena Quintanilla, que es por ella que me pusieron mi nombre. Estoy orgullosa. Y también soy muy fanática de, bueno, todas las mujeres de reggaetón de nuestro país, pero de Casu. Casu es Casu. Casu, la vamos. La papos a Casu. Competí casi cinco años con danza. Ay, ya lo dije, esto, bueno, no importa, se siga haciendo. Conozco un solo país, que es Brasil. Bueno, y Argentina, ¿no? Pero Brasil y Argentina. Eso solo conozco, por ahora. Me gusta mucho salir de fiesta. Me gusta mucho, me gusta mucho salir de fiesta a bailar, a mover el cuerpo. Esto viene con la otra. Me gusta mucho salir de fiesta, pero no tomo alcohol. Tipo, no, no, no tomo alcohol. No me gusta. Mis youtubers favoritos del momento son Marti Benza y Luli González, que las amo fuerte. Tipo, me hacen cagar de la risa. Soy súper pegada a mis papás. Y los amo mucho. Soy re peal. Odio fuertemente el desorden. No lo aguanto. Esto viene con lo anterior, mis papás son desordenados. Imagínate las peleas que hay en casa. Soy más madura de lo que parece, aunque ustedes me vean acá hablando jodiendo. Cuando hablamos serio, te clavo carita. Te clavo carita, el arre, el dea, sale y entra una celela. La música es todo en mi vida. Desde que nací me crié con la música acá todo el día. Con canciones de mis papás. Bueno, hasta hoy en día, como dije antes, pongo el parlante con todo y que reviente. Y me encanta escuchar música. Entreno, todo lo que hago lo hago con música. La música es parte de mi vida desde hace mucho tiempo. Digo, amo escuchar música, amo hacer música, amo todo lo que tenga que ver con la música. La última, que es la número 50, para mí es la más importante, digamos, hasta ahora. Porque empieza un ciclo nuevo en mi vida. Empieza un momento nuevo para mí. Que ya, bueno, viene empezando ese tiempo internamente. Desde que empecé a componer, desde que empecé a hacer mis temas, mis canciones. Pero bueno, empieza mi carrera como cantante y estoy muy contenta. Espero que les guste lo que estoy haciendo. Y nada, que les parezca lindo, que se sientan identificados, que la pasen bien escuchando mis temas. Que los disfruten mucho. Bueno, hasta acá llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido con las cosas que conté. Y nada, que sepan que los quiero mucho a todos y que estoy muy contenta de que, bueno, me hayan empezado a seguir en este canal. Y voy a estar subiendo muchos videos acá. Nada, gracias por el apoyo siempre, por el amor, por el cariño. Los quiero a todos los que están de nuestro lado. Y bueno. Y bueno, les dejo mis redes sociales acá abajo. Les dejo todo acá abajo. Suscríbanse, den me gusta. Comenten todo. Que siempre los leo a todos. Los leo y los quiero un montón a todos. Así que muchas gracias por ver este video, por llegar hasta acá. Los quiero mucho a todos. Más no más. Más no más.